Muy buenas a todos, yo soy Chenker y bienvenidos a las notas del parche 1.37 de Europa Universalis 4 que se llamará Inca, el parche. Nos lo trae Dargetz, no sé quién es, bueno no estoy bloqueado, no puedo verlo, pero no me suena el nombre. Estamos a una semanita ya, bueno, ya quiero tenerlo en mis manos y poder jugar a todo el nuevo contenido y traerlo lógicamente al canal. Haremos el día que salga un primer vistazo de cosillas, básicamente seré yo probando cosas. No esperéis nada como tal el primer día, como no tengo acceso anticipado ni nada, no puedo preparármelo. Pero ya de cara al segundo día que esté disponible el DLC ya tendréis contenido. Que de hecho he hecho una votación de los mecenas del canal y ha salido Aztecas. Así que el primer vídeo que traeremos serán unos primeros pasos de Aztecas. Bueno, el día 9 como tal o el día 8, el miércoles, supongo que traeré doble vídeo porque está a los 100 Talks. Y si no, publicaré el jueves probando el DLC y para el viernes ya tendremos los primeros pasos de Aztecas. Y el siguiente después de Aztecas serán los Incas, que también fue bastante votado. Y después sobre la marcha, supongo que también haré algún logro que otro de estas naciones. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el vídeo de probando el DLC. Hay pre-compra, no recomiendo pre-comprar. Puedes esperaros a ver contenido como tal del jugable, si estáis dudando. No recomiendo pre-comprar absolutamente nada, si no es algo físico que se acabe. Porque como es digital, no tiene mucho sentido la pre-compra. No sé si esto de la pre-compra viene de arriba, de que les obliga la propia Paradox. Pero bueno, Paradox 5 tienen que acatar, es lo que hay. Vamos a ver los cambios, ahora sí, las notas del parche. 1.37.0 Contenido de la expansión, tenemos todo el contenido Inca. 40 misiones en total, 12 para Cusco, para unificar la región y formar los Incas. Y 28 misiones del Imperio Inca. Una mecánica nueva de gobierno, la autoridad divina y una nueva reforma de gobierno. 11 nuevos eventos y el contenido adicional como decisiones, compañías mercenarias, balanceo y mejoras de la religión Inti. Y las ideas nacionales Incas. Los aztecas tienen 42 misiones. Una mecánica de gobierno nueva, los Tonali. 6 nuevas reformas de gobierno, 3 nuevos privilegios estamentales. 6 nuevos eventos, un nuevo tipo de vasallo, el tributario Nahuatl. Y contenido adicional como nuevas organizaciones locales, la academia de Alpo Cali. Y actualizadas las ideas nacionales. Nuevos tipos de paz también, vale. Bueno, tengo cosas de paz, que debe ser algo relacionado con el tema tributario, creo que era. Los Mayas tienen 40 misiones en total. Reformas de gobierno, 2 nuevas, que son Divine Kingship y Mayan Confederation. 5 privilegios estamentales y un nuevo modificador de provincia de Psudiana en la zona de Yucatán. Y nuevas decisiones, compañías mercenarias. Updated religious triggers de la religión Maya. Supongo que han actualizado algo de la religión Maya. Después tenemos el árbol de Sunset Invasion, dos nuevos tipos de Causus Belli. Eventos, privilegios estamentales y nuevos tipos de vasallo, las colonias europeas. Básicamente creación de vasallos en el antiguo continente. Y nuevo contenido adicional como doctrinas navales, acciones diplomáticas y más. Esto de la Sunset Invasion con los aztecas puede ser guapo, ¿eh? Pasamos ahora a Países Bajos, 64 misiones en total, 4 nuevas reformas de gobierno, las 7 provincias, Modern Economics, 5 nuevos privilegios estamentales, 12 nuevos eventos, 2 nuevas decisiones, la de unificar las dos coronas y al de Overthrow Status State Holder. No sé cómo se pronuncia. Creo que alguien me lo dejó en los comentarios cómo se pronunciaba en cuando hice algún primer paso de Holanda o algo así. Pero no me acuerdo muy bien. Austria, tenemos 53 misiones en total. Branching Missions, si queremos ir a la conquista de Alemania para formar Alemania o Imperial, después es el legado de Carlo Magno. 3 nuevas reformas de gobierno, 9 privilegios estamentales, 12 nuevos eventos, 2 nuevas decisiones, la unión de Iberia y la tierra de Habsburgo. Y dos nuevos tipos de vasallos, los Core Basals y las Core Personal Union, que esto mola mucho. Después tenemos también el desastre de Austro-Hungría. Y más contenido de acciones diplomáticas, mercenarios, incidentes imperiales, de lo que vimos de cuando te quedas con España, que es una locura. Y desastres también, ¿vale? Alemania, la Alemania también tiene bastante buena pinta. Tiene un árbol de misiones de 30 misiones. 9 de ellas son nuevas. 21 son actualizadas de árbol de misiones de Emperol. 12 nuevas reformas de gobierno. Una nueva mecánica gubernamental de unidad cultural, que es lo que vimos de depende de con quién formes Alemania, pues tienes unas cosas u otras. Tenemos también el Incorporated Basal. Dos nuevos Causus Belli. Scramble for Africa y Klaim a Peace. Vaya locos. Y 15 nuevos eventos. Después tenemos el tema veneciano. 52 misiones, el Consejo de los C10, dos nuevas reformas de gobierno, promisión educale y representación mercante. 15 nuevos eventos y un nuevo contenido. Un nuevo set de ideas nacionales de la República Dorada. Nuevas organizaciones locales. La Scuola Grande. Después tenemos el tema Italia. 46 misiones. 21 nuevas. 25 actualizadas de Emperol. 3 nuevos privilegios estamentales. 12 eventos. Y 3 nuevos Causus Belli. El Roman Ambition, que es eso de que todo te cuesta el 90% en vez del 100%. Es como un Causus Belli de que todo lo que tenga que ver de provincias que necesites para el Imperio Romano, pues te sale ese 90% a cambio de... Creo que pierdes reputación diplomática o algo así a cambio de este Causus Belli. También tenemos Scramble for America y desmantelar el Sacro Imperio. Y después tenemos la Lost Legion como una compañía mercenaria. Oh, no me acordaba de eso. Creo que no lo enseñaron, ¿no? No me suena de que lo enseñasen esto. Hay bastante contenido. Me mola este DLC. Lástima que en vez de costar 15 pavos o así, cueste 20. Pero bueno. En Bohemia tenemos un nuevo árbol de misión con 33 nuevas misiones de Bohemia. 6 Branching Missions, que son el tema de Bohemia Católica, Bohemia Jusita. También tenemos un nuevo árbol de misiones, que tampoco es muy grande, que es la Gran Moravia. Con 9 misiones. 2 nuevas reformas de gobierno. Bergord Nung Reforms y Wabenburg Tactics. Privilegios estamentales. 1 nuevo. 10 nuevos eventos. Y también tenemos actualizaciones de la religión Jusita. Incidentes imperiales y nuevas decisiones. Esto es importante porque ahora hay el logro este nuevo que vimos... No sé si fue la semana pasada, ¿no? Que vimos los logros. Que vimos que se tenía que ser emperador con un Sacro Imperio que sea todo Jusita. Así que será importante. Después tenemos Hungría, que también tiene logro. Con el tema de la Orden del Dragón y los mercenarios estos. Vale, ahora los de misiones de 42 misiones. 5 reformas de gobierno, como Koeman Lances y Apostolic Kingdom. 2 nuevas privilegios estamentales. El sistema Bekbar. Y las ciudades reales de Hungría. O húngaras. No sé cómo sería esto. 15 nuevos eventos y una nueva organización local. La Orden del Dragón. Esto es la organización local. Que eran los mercenarios, que era la Black Army. ¿Cómo se llamaba? Creo que sí, ¿no? El ejército. Vaya flashbang que he hecho aquí. Debe ser el ejército negro. O Legio Nigra. En latín. Que van de negro y tenían la cruz esta. La cruz esta de la... De la bandera de Hungría, ¿no? Bueno, aquí se vea el emblema de Hungría. Bueno, en fin. Que si me desvío mucho, este vídeo durará la vida y media. Y también tenemos el tema de la decisión para formar a Austro-Hungría. Que vi que a mucha gente le gustaba mucho la idea de formar a Austro-Hungría. Yo personalmente me da un poco igual. No es algo que busque. Pero igual siempre está bien tener al menos la oportunidad de hacerlo. Eso estoy totalmente a favor, la verdad. Que haya la opción para la gente que le guste. Después tenemos a Zeodoro. 20 nuevas misiones. 4 branching missions. Alianzas rusas o rivaldad rusa. Y 3 nuevas reformas de gobierno. 2 nuevos privilegios. 2 nuevos privilegios estamentales. 9 nuevos eventos. Y un nuevo contenido adicional como acciones diplomáticas. Para reclutar generales extranjeros de otras naciones. Un nuevo nombre cosmético que podemos cambiar a Gocia. Y un nuevo Causus Belli que es el de Agoting Invasion. Para los que queráis hacer el logro de Zeodoro. Que es chunguísimo. Creo que lo tengo yo de hecho. Lo hice en su día. Que me costó. Me acuerdo que me costó muchísimo. Ahora no me funciona el Windows. O que es el buscador. Madre mía tío. Ah no, no lo tengo. Tenía uno de invadir Alemania. No tengo ni la invasión de Poniente. Que es tener Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam y Roma como los aztecas. Tampoco tengo la de Zeodoro. Que es conquistar todas las provincias de cultura germánica de Europa. Y tampoco tengo la invasión del Sol. Que es como los Madias. Pusear y tener núcleos en Tiepeyac. México, Tulucán y Huastec. Esto que los Madias que son... Madias de India, ¿no? Yo sé que tengo uno muy chungo. Que tenía algo que ver con Alemania. Bueno, tengo la de Australo-Húngaros. Comenzar como una tribu australiana. Unir a Australia y subyugar Hungría. Épico. Que de hecho creo que tuve que sacarla. Porque ya la había integrado a Austria. La Liga de Mayapán. Empezando como Huastec forma los Mayas. También tengo que sacármelo. Ah, puede que sea el de la India. Forma Hindustán o Barat. Y posee Otenvasallo que posee el Cabo, Londres, Hong Kong y Ottawa. Debe ser este el que me costó un montón. Creo que sí. Coño que no estés viendo nada tú. Ahora en principio tendréis que estar viendo lo que estoy viendo. Bueno, tengo la de... Esta de aquí es muy random. Guerra de llave oriental. Tiene una provincia núcleo en Centroamérica como un país budista. Bastante random. Oh, no tengo la de Cartago de Lenda. Es... Como nación de cultura italiana asegura que todo el área de Túnez tiene una devastación de 100. Buah, tampoco tengo esta de Inca. Mira, un dios Sol. Forma Inca. Adopta todas las instituciones y posee toda América del Sur como provincias núcleo. Pero esta también la podría sacar con el nuevo TLC. Mira, forma Yuan y sería la única en las cinco terras en China. Esto ya lo dice. El que no tengo es esta. Mira, la reconquista. Como Granada forma Andalucía y reconquista toda Iberia. Esta no la dice nunca. Creo que hice algunos tries. Me suena. Es que tengo el 71% de los logros. Ahora menos supongo por los que meterán. Pero todavía me queda un montón de cosas por hacer, veo, eh. Madre mía. Bueno, esta ya es criminal. Dueño del mundo. Posee o tiene un súbdito que posea el mundo entero. Durísimo esto, eh. Teniendo en cuenta. Se ve por aquí. Teniendo en cuenta que tengo 2.913 horas. 256 de 363. Madre mía, tío. Bueno, vamos a seguir que si no se nos va totalmente. Pues de Aseodoro podemos hacer también el logravese, tío. Pues me moriré, me querré morir si hago eso. Creo que lo dejaré para el último. No me llama mucho la atención. Me llama mucho más la atención hacer todas las cosillas de incas, de mayas y de aztecas que jugar con Teodoro, sinceramente, la verdad. Trevizonda. ¿Qué tenemos? 20 nuevas misiones, 2 nuevas reformas de gobierno, el imperio de Trevizonda. Mola. Crusader Nobility también. Bien, bien, bien. 6 nuevos eventos y una nueva acción diplomática que mola mucho. La de que puedas con matrimonio o con religiones que no son de tu grupo. Heathen Royal Marriage. Después tenemos Heathen Kaifa, 38 nuevas misiones. 4 nuevas branching missions de conquista o alianzas con los dos caminos para decidir el destino de Anatolia y Persia. Y una nueva reforma de gobierno, la dinastía Ayubida. 8 nuevos eventos y contenido adicional como una nueva bandera. Nuevos cosméticos, que podemos cambiar el nombre en vez de Heathen Kaifa a Ayubids. Y más cosas, ¿vale? Lo de y más cosas en el cheat log no lo entiendo muy bien, la verdad. Prefiero que me metan todas las cosas aquí, la verdad. No lo entiendo. Que de hecho, si vamos otra vez a lo de los logros... No tengo el legado de Saladino todavía. Sí que he llegado a jugar con Heathen Kaifa bastante, pero con el Europa Expanded. Ahora habrá dos misiones. Bueno, dos logros, mejor dicho. Para Heathen Kaifa. El de tener medio millón de soldados. Y el de forjar el nuevo imperio Ayubida. Después tenemos Ormuz y Oman. Nueva misión para Ormuz y Oman con 36 nuevas misiones. 18 que están conjuntas. 10 únicas para Ormuz. 8 únicas para Oman. Una nueva mecánica de gobierno. La Arabic Trade Influence. Una nueva reforma de gobierno. Dos nuevos privilegios estamentales. Arabian Traders y Omani Marines. Y 5 nuevos eventos. Nuevo nombre cosmético. Zanzibar. Oman no sé si tenía algo. El que sí que tenía algo era Ormuz. Vamos a mirarlo. Mira, aquí tenemos. Los estrechos hablan. Como Ormuz, tienen al menos reputación diplomática de 10. Podríamos hacerlo. ¿Qué tenemos más de por aquí? Timúridas, que también tienen nuevos logros. Tienes el de Mogoles y el propio de Timúridas. Timurrid. Como Timuras, ¿qué tenemos? Nuevo árbol de misiones con 50 misiones. En total, dos nuevas reformas de gobierno. 6 nuevos privilegios estamentales. 11 nuevos eventos. Tenemos un nuevo Causus Belli de Reconquista de China. Y nuevos contenido adicional, como nuevos tipos de vasallos. Los Soyur Hal. Y como Mogoles, tenemos un nuevo árbol de misiones de Mogoles. De 53 misiones. 7 nuevos eventos. 6 nuevos privilegios estamentales. Y más contenido adicional, como nuevas decisiones y nuevas compañías mercenarias. ¿A que no sabes cuál no tengo? Auténtico heredero de Tamerlán. Este sí que no lo tengo. Empieza como subcito Timurida. Forma los Mogoles. Y conquista India para 1550. No sé si será más fácil o más difícil ahora con el nuevo árbol de misiones. Pero este no lo tengo todavía tampoco. Y aparte de esto, los Mogoles tienen una misión que... Bueno, un logro que ya tengo. Como Mogoles asimila la cultura mongola. Este ya lo tengo. Karokorum, patria querida. Y ahora habrá otro nuevo de Mogoles. Que es integrar 13 grupos culturales. Que esto también lo podremos ver. Y el de Timurid. Que también lo podremos hacer. Vale, tenemos también tema de hordas. 3 nuevas árboles de misiones de las hordas. Con 54 misiones en total. Los Tártaros, Mogolistán y Mongoles. 43 que están conjuntas. 5 únicas para los Tártaros. 3 para Mogolistán y 3 para mongoles. 6 branching misiones de tema religioso. Convertir a los devotos. Tolerancia a Confucian. Que básicamente cubren el tema de voto. Tolerancia y camino confuciano. Nueva reforma de gobierno. También privilegios estamentales. 9 nuevos. 10 nuevos eventos. Y un nuevo tipo de vasallo. El de Mongol Brothers Realm. Que es como un vasallo independiente. Eso ya lo vimos en un Dev Diary. Bueno, el que cubría las hordas. Básicamente. Después también tenemos los packs de unidades. De Umbrian, Romagnol, Croatian, Dalmatian, Slovakian, Rhenish, Westphalian, Moldavian y IDI. 32 nuevos sprites. 4 por cada uno. Porque depende de la época. Que ya lo vimos en el anterior Dev Diary. Del de Arte. Y el Logros. Lo pasé muy por encima. Pero podéis verlo si queréis. 3 nuevas packs de música. Recolombines, Central European y Central Asian. 9 nuevas canciones. Y 3 si haces el pre-order. Que bueno. Vosotros si os interesa podéis hacerlo. O lo que podéis hacer es buscar cuáles son estas 3 canciones. Descargarlas. Las ponéis en la carpeta de música para que suene también. No estoy haciendo apología a hacer nada ilegal. Es algo que se me ha venido en la mente. Vale. Por el tema de hordas. Creo que también hay logros únicos de hordas. Vamos a ver hordas. Mi caballo pastará aquí y aquí. Como horda. Puse más de 200 provincias. Producturas de grano. Eso ya lo tengo. Santas hordas. Como orden deutónica forma el imperio mongol. Tras promulgará la reforma de Santa Horda. Fiebre del oro. Reforma la horda de Horda antes de 1500. Pirámide de Cráneos. Como horda de la Estepa. Será una provincia de al menos 30 de desarrollo. Esto lo podéis hacer fácil. Con oirates. Contra China, la verdad. ¿Qué tenemos más por aquí? Cambiando la marea. Empieza como una horda de la Estepa. En 1444 e incorpora a todas las instituciones. Esto como me pilló con la industrialización. Tenía que esperar demasiado. Yo nunca juego hasta late game la verdad. Esta nunca lo he hecho. El Gran Khan. Esto la podremos hacer. Empezando como Mongolia o Gran Horda. Tiene o posee un vasallo que posee a las regiones China, Rusia y Persia. Y también la podemos combar con el nuevo logro. El que hay ese de que como horda sea la única. Y cargarte todas las otras hordas. Después tenemos Ganges Khan. Empieza como una nación tribal india y sigue una horda de la Estepa. No sé si es muy divertido. Porque debes empezar sin feudalismo ni nada. Jodidísimo. Y lo único que tienes que hacer es esperar sentado para la reforma de gobierno. Y después cambiar a horda. Tampoco es nada el otro mundo. No es muy interesante la verdad. Pues tampoco hay muchas cosas para hordas. Bueno es que ya lo tengo todo esto ya hecho. Vamos ahora con el contenido gratuito. Los 10 nuevos logros. Que hemos ido comentando alguno. Podéis ver el anterior vídeo. Si queréis ver los 10. Y las referencias que he pillado algunas. Me dijisteis por los comentarios que Vavor es referencia a Star Trek. Y supongo que es como un medio cíborg. También debe tener algo por ahí con Stellaris. También los 2 nuevos formables. Austro, Hungría y Gran Moravia. Han reworkado también el árbol genérico del árbol de misiones. De cualquier nación que no tenga contenido específico. Para mejorar las recompensas y los requisitos. Como las reclamaciones regionales. Consejeros con descuento. Y más de 15 genéricas o compartidas de árboles de misiones. De europeas, bereberes, indias, africanas y nativoamericanas. También han cambiado el setup en Mesoamérica. La región andina, Europa central y Asia central. Que esto lo vimos también en sus respectivos Dev Diaries. Después han metido 8 nuevos grandes proyectos. En América, Europa y Asia. Para los poseedores de Leviathan. Que es el DLC que incorporó los grandes proyectos. Y en cada parche meten algo nuevo. La ciudad dorada de Nitra. En Viena, el palacio Schoensbrunn. La bolsa de Amsterdam en Amsterdam. El arsenal veneciano en Venecia. La ciudad de Sarai en Sarai. La ciudad de Alepo en Alepo. Que esto es Siria. Esto de Sarai creo que empieza siendo... Oirates puede ser. Venecia, Venecia. Amsterdam, Holanda. Viena está en Austria. Y Nitra empieza en Hungría creo. Después tenemos Afka Koja Mausoleum. En Kashgar. Y tenemos también Tzitsunstan. Joder. Los nombres. Esto es una locura. Patscuero. Pues vale. También una doctrina naval nueva. Para los poseedores de rule Britannia. Que se llama Pacific Voyaging. Que debe ser cuando vas a por el árbol de misiones de la Sunset Invasion. Con incas, con aztecas o con los mayas. Después tenemos las organizaciones locales. Que es del DLC de Golden Century. La Orden del Dragón. Escuela Grande. Y del Poxcali de Academia. Esta es de Azteca. Escuela Grande es veneciana. Y Orden de Dragón es de Hungría. Que también pueden acceder a las naciones de los Balcanes. Creo que Balak y a todas estas también puedan. Y bueno. Han actualizado el arte de los consejeros de mujeres de Norteamérica. 21 nuevos en total. Covers. De las combinaciones de administrativo, diplomático y militar. De consejeros. Esto si queréis verlo también lo vemos de pasada en la anterior del taller. Que tiene que ver con el tema de arte. Y ahora vamos con el verdadero Patch Note. Todo esto era un aperitivo. Tenemos el tema de Game Balance. Tenemos el tema de Interfaz. User Modding. Que esto me lo saltaré. Y tenemos también Script. Que hay cosas de logros, decisiones y demás. Que ahora veremos. Y Book Fixes. Que me los leeré. Y veré si hay algo interesante para comentaroslo. Vamos a empezar con Game Balance. El gobierno veneciano ya no permite cambiar a monarquía o ateocracia. Ya no es posible pasarse de la fuerza de límite especial con las interacciones de gobierno cosacas. La reforma de gobierno de la gran horda mongola ahora permite reclutar estandárteles en todas las provincias de cultura principal. Sin importar de cuál cultura son. Los gobiernos de reforma que tienen Icta, de mecánicas de Icta, ahora solo se pueden utilizar por los musulmanes. Esto es verdad que había como una estrategia chis bastante loca para a través de hacer culture conversion y demás poder utilizar como católico o como cualquier nación cristiana la mecánica de Icta. Porque al reformar creo que era Túnez o alguna de estas, Marruecos, se te podía poner. Como era cuestión de cultura y no era cuestión de religión, se dejaba con un país cristiano. Esto afecta a los sultanatos de Barberi y la teocracia de Ayurán. No sé con cuál de los dos se hacía, pero me acuerdo que lo vi en algún sitio. De la estrategia para utilizar las mecánicas Icta sin ser musulmán. Las mecánicas de meritocracia ahora pueden ser utilizadas correctamente con tipos de gobiernos de república y teocracia. No me entiendo muy bien esto a qué viene, ya que la meritocracia no es la currensí, por así... Bueno, la currensí está mal dicho. Como lo que es tradición republicana, legitimidad, devoción para el mandato celestial, ¿no? Bueno, en fin. La reforma de gobierno Royal Marines ahora está disponible para Gran Bretaña y por también el Imperio Ungevino, sin importar su cultura primaria. Ah, bueno, supongo que estaba ligado a la cultura inglesa esto. Y puede ser que al fusionar la cultura inglesa y la francesa tuviera algún problema. No sé, no sé. El Gran Imperio Mongol, la reforma del Gran Imperio Mongol, ahora permite utilizar la habilidad de fronteras siberianas. Para acabar de colonizar todo eso, sin necesidad de pillar expansión ni nada de eso. Vamos a ver qué más. Vasallos contribuyendo negativamente la fuerza del límite. No se aplica el modificador de límite de contribución de fuerza del límite. Uff. Si es negativo y encima han tenido un multiplicador, aún era más negativo, ¿no? Esto es una locura. ¿Cómo me he enterado ahora de esto, tú? Seed Court Resources. Interacción de vasallo. Ahora está de 5 a 10. No sé qué es esto. La religión maya ahora da menos 10% de coste de consejero de la religión del gobernante en vez de más uno de posibles consejeros. Vale, un poco de bufo a los mayas, que para mí era la peor religión de las tres. Entre la azteca, la maya y la inti. Bueno, la nahual sería. La chanchanchitadel ahora empieza al level 2 en vez del level 1. Aquí ya la tenemos, chanchanchitadel. Esta de por aquí. Pues esta empieza a tier 2 en vez de tier 1. En tier 1 solo te da relaciones diplomáticas más uno y autoridad anual más 0.1. Así que desde el inicio de la partida ya tendremos más 0.2 de autoridad anual. Así que será mucho más fácil reformar la religión de inti ahora. También nos da coste de desarrollo local menos 10%. Garrison Growth más 66%. Defensibilidad local más 33%. Y en la área, defensibilidad local más 15%. Vale, 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 vale. Y con el dinero de las minas también podrás forrarte. Con Potosí, precisamente. Veremos. Tengo ganitas de jugar con los incas. Creo que es de los tres el que más me apetece ser incas. Aunque haremos primero los aztecas porque así lo han decidido los mecenas. Pero incas les tengo ganitas. Vale, y el monumento de Tenochtitlán. Es el monumento mitiquísimo. Queda 0.5, 1 y 2 de reducción de girly doom en vez de 1, 2, 3. Así que en el feito para los aztecas. ¿Qué más tenemos? Y con chart en interfaz. Los rushputs no tendrán un diferente color en la pestaña de ejército. Vaneruken Colors. Raro esto. The Tooltips. ¿Qué es esto? Custom Relection. Yes, no. Ni idea. Otras cosas. Shift Clicking Max Accepted Goal. Nunca lo pondrá por encima del 100% de Warscore. A veces pasaba que tú pones el Shift Click y te salía 103. Una cosa así. También lo que pasaba es que cuando se te moría un gobernante y tenías abierta la pestaña de corte. No se veía el nuevo gobernante. Si no se veía el antiguo. Ahora ya se actualizará automáticamente cuando haya un nuevo monarca. Las culturas que están promovidas de gratis. Ahora tendrán una indicación. Y Great Project Construction Progress. Se meterán en el Outliner. Vale. User Modding lo salto. Y en Script tenemos los 3D Protector Aids. Que lo podemos acceder solo con Inglaterra creo. Bueno con Gran Bretaña. Ahora también con Países Bajos. Ahora contarán también para logros. Vale. Tenemos decisiones. La decisión de formar Toscana. Ya no te dará lo de Swap Your Missions. Porque es simplemente estético. De formar Toscana. Porque no cambian las misiones. Vale. Todos los países formables que requerían tecnología 20. Ahora solo requieren tecnología administrativa 18. Formar el EPC. La Lituania en Polish Commonwealth. Básicamente formar la Commonwealth. Pero de la banda de Lituania. No cambia tu cultura principal. De Lituania a Polaca. Si no simplemente te lo mete la Polaca en cultura aceptada. La decisión de Thalassocracia. Ahora se puede completar con ideas de comercio. Vale. O que solo está disponible con ideas de comercio. O simplemente teniendo ideas de comercio. Puedes tener Thalassocracia. No sé muy bien. No acaba de especificarlo bien esto. Ahora no necesitarás tener el control directo de las ciudades de China. Asia Central y Crimea Urales. Para formar el Imperio Mongol. Vale. Que te pedían mucha cosa ¿no? Creo. Para formar el Imperio Mongol. Han reducido los requisitos supongo. Formar Japón. Ahora te dará reclamaciones en Corea. Si tienes el DLC de Domination activo. Que no te la estaba antes ¿o qué? Creo que no. De hecho es verdad. Creo que no. Embajada Persa. Que más hay cositas por aquí. El evento de Avery Strategic Marriage. Que es lo que mete un Habsburgo en Castilla. O España. No puedo triggerar mientras esté Austria o Castilla en guerra. Bueno. Será aún más difícil entonces el evento de salir. El acabar el Tatar Yoke. Que es de Rusia. El evento de Rusia. Ahora tiene una descripción diferente. Si el que controla la horda cambia su reforma de gobierno. Pero supongo que será distinto. Si tú conquistas Sarai. Ah claro. Sarai es de... Soy tonto. Antes he dicho que Sarai era de Oirat. Y es de... Está la otra banda. Es de la gran horda. Sarai. Es la provincia donde precisamente tienes que conquistar con Rusia. Para que no te dé el yugo de este tributario raro. Bueno. Soy un crack. Seguro que ya me lo habéis puesto por los comentarios. Pero bueno. Lo estoy... Lo estoy solucionando en el propio vídeo. Así que nada. El evento de la sucesión de Milán. Ahora te dará un vasallo. En vez de un... Un consusbri de unión personal. Si Milán no puede ser una unión personal. Por si es república o lo que sea. Vale. Nosotros han fixado consus de misiones. El setup. Shagataya lo se llamará Mogulistán. El gobernante de Oirat. Se ha puesto que el nacimiento... Es del 1437. Venecia ahora tiene Tesalónica desde el principio. Tía. Esto sí que no me lo esperaba tú. Es una de las provincias que tiene otomanos ahora. Bueno. Aquí nos pone la idea. No voy a entrar al juego ahora para mirarlo. Si lo tuviese abierto sí. Pero no lo tengo. Creo que no hay nada más. Así más interesante. Un montón de cambios de la sucesión de Borgoña. Oh. Esto es interesante. Ahora es posible ser elegible para la sucesión de Borgoña. Aceptando el matrimonio real de Borgoña. En otras palabras. Te lo pone claro aquí. No necesitas o no estás forzado a ser el que manda el matrimonio real a Borgoña. No sé hasta qué punto esto es verdad. ¿O no? Supongo que sí. Le tendremos que creer. Yo por si acaso seguiré mandando yo el matrimonio. Uh. Esto está guapo. La circunnavegación. Si estás al máximo de prestigio. Ahora tendrá poder ser monarca. Esto es un buffo bastante importante. Tanto por castillo como Inglaterra. Como cualquier colonizador. Ya que normalmente si tú estás colonizando. Cada colonia que hagas te da prestigio. Y casi siempre estás a 100 de prestigio. Eso significa 100 de cada poder. 100 de admin. 100 de diplo. 100 de militar. Si eres el primero en circunnavegar. Esto es bastante buffo. Es una forma más de conseguir mana. Que ya tienen apuñados. Pues aún más. La IA ahora querrá formar España diplomáticamente. Así que ya no veremos cómo se come Castilla a Aragón o Aragón a Castilla. Vale interesante. Esto significa que se ve más tocha por eso. Por favor. Provincias no tienen el bonus detrás de Power de Promote Investment. La acción de promover inversión. Cuando no están dentro de la compañía de comercio. Esto no sé hasta qué punto afecta. La estrategia típica de poner todo en estado. Menos en los puertos. Y ponerlos en 3D Companies. Eso está bien. Mira. La IA no podrá cancelar el movimiento de una unidad. Si no está permitido quedarse en esta provincia. Eso es lo que hacía del puerto. Cuando capturabas un puerto. Y iba saliendo. Y se iba metiendo dentro del puerto. Cuando era de tu propiedad. Que iba saliendo. Y estaba así permanentemente. Y no le podías atacar. Pues eso ya no puede hacerlo. Vale. Interesante. La inteligencia artificial ahora pillará el defensor de la fe cuando sea posible. Interesante también. Tendrás que pegarte para ver quién es el defensor de la fe ahora. Hola. Esto también está súper bien. Mira. Los vasallos. O los sujetos. Como se llame. Que no cuesten una relación diplomática. Un slot de relación diplomática. No causará que precisamente haya esta relación diplomática. Si tienes un Royal Rage con ellos. Así que podemos hacer por ejemplo. Se me está ocurriendo. Con otomanos. Con sus reales. Que puedes mandarles matrimonios. Y así reducir un 10% su deseo de libertad también. Sin que te cueste un Diplo Slot. Eso está súper bien. Y creo que ya tenemos todo hecho. Ya le hemos visto todo. Pues eso es todo por este vídeo. Llevo una hora ya grabando. Me he enrollado como una persiana. Madre mía. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios que te ha parecido. Recuerda que puedes unirte a miembros del canal. Y ser mecena. Si quieres apoyar directamente al contenido que estamos haciendo. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima mañana. Que hay Tintotalks. O lo que sea. Adiós. Y si es así. Y si te kännsows. Y si es así.